Oigan, pero... Ay, ¿ya me pusieron aretes? ¿Ya me maquillaron? Y hasta tengo un moño en la cabeza. Me merezco un beso, ¿sí? Ándale, déme un beso, ¿sí? No, 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 no. Tú. Pero cierra los ojos. Sí. A ver, píntame los lámios. Vas a quedar muy hermosa, Pancho. Ay, te ves divino. A ver, para esta botita. Para la... Ay, alto. Pancho, ¿por qué siempre te tienes que meter con mis amigas? ¡Mamá! 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 ¿Qué pasa, Eugenia? Estoy harta de mi hermano. Siempre está metido en mi cuarto cuando invita a mis amigas a hacer una pijamada. Yo creo que no le gustan las mujeres porque se deja maquillar por ellas muy divertido. ¡Pancho! 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 No, mamá. Siempre me arruinan las fiestas. Chale. Oigan, pero... Ay, ya me pusieron aretes, ya me maquillaron y hasta tengo un moño en la cabeza. Me merezco un beso, ¿sí? Ándale. Deme un beso, ¿sí? No, 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 no. Todo bien. ¿Sí? Pero cierra los ojos. Sí. Ay, qué rico es. ¿Qué es lo nuestro, sí? Ay, ándale, me lo merezco. Sí. ¡Pancho! ¿Por qué gritas, mamá? ¿Qué, no ves que nos asustas? Salte de aquí. Salte de la sala de tele. Bueno, chicas, no me voy. Me sacan. También que nos la estábamos pasando, ¿verdad? Bueno, luego nos organizamos y un pa... ¡Pancho! Sí, ya. Bueno, ya. ¿Me pintan? Sí. Sí. A ver. Ay, este color te queda muy bien. ¿Tú crees? Sí. ¿Por qué haces esto, Pancho? ¿Por qué te dejas maquillar que te pongan aretes y muños en la cabeza? ¿Ah? ¿Por qué? Ay, mamá, pues porque quería un beso de Ingrid. Por ella sería capaz de hacer cualquier cosa. Me gusta mucho. ¿Y eso qué tiene de malo? Ay, no debes pensar en esas cosas. Todo a su tiempo. Apenas tienes 14 años. Estás muy chico para estar pensando en esas cosas. Mamá, ya soy grande. Ya tengo 14 años. ¡Oh! Y además, siempre voy a pensar en las mujeres porque ellas son muy bonitas. Ay, escuincle. No sé qué voy a hacer contigo. No lo sé. Ya está ocupada la casa de enfrente que estaba vacía. Ay, ojalá esté alguna chavita así muy guapa. Eso sería muy divertido. Es neta lo que me estás diciendo, Pancho. Sí, tan neto como este pellizco que me va a dar. ¿Qué te pasa? ¿Me dolió? Pues así como tu dolor, así de neto es lo que pasó entre Ingrid y yo. Ella me dio un beso en la boca. Sus labios eran tan dulces. Me quedé con unas ganas de volverla a besar, pero... Llegó mi mamá y arruinó toda la fiesta. Tan bien que no la estábamos pasando con las amigas de mi hermana y conmigo, pero... Ingrid es tan hermosa. La neta sí, está buenísima. Aparte está súper guapa. Yo creo que todo el mundo la quiere besar, incluso yo. Oye, sí, pero tranquilo, ¿eh? Porque es solo mía, no para ti. Aparte a mi casa sí va y a la tuya, ¿no? Yo te llevo un buen de ventaja. Ay, pero eso es gracias a tu hermana, que es la que la invita y eso, amiga. Pues sí. Oye, te invitas a su cama, ¿verdad? Oye, ojalá. No, en serio, ganas me dan. Pero mi hermana ya sabes que se pone súper pesada con eso de que se quede el guarura de sus amigas. Pero de que es mi novia, no me canso de decir que es mi novia. Ay, vámonos, ahí viene la Griselda. Ay, vámonos, vámonos. Pancho, Pancho, todavía no te vayas, Pancho. ¿Qué quieres, Griselda? Pues solo quería preguntarte que si querías que te diera mis apuntes de historia. Es que no estoy tan interesado. Pero todos ya empezaron, menos tú. Pero yo lo puedo hacer por ti. Sí, 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 buena idea. Nosotros nos vemos después, ¿ah? Tú lo haces... Oye, Pancho, pero para hacer las ilustraciones nos tendríamos que reunir en tu casa porque a ti te sale mejor que a mí, ¿sí? Sí, bueno, yo te aviso, ¿vale? Y luego nos vemos, sí. Bueno, ya me voy. Griselda se muere por ti. O sea, es que mírala, hasta te hace la tarea para quedar bien contigo. Yo nunca la voy a hacer caso porque es como maga. ¿Como maga? Sí, no tiene nada por aquí ni nada por acá. Tienes razón, Griselda es la mejor maga. Sí, oye, oye, te juego unas competencias, ¿va? De aquí al salón. Pero el que pierda paga las tortas, ¿eh? Ya va. Ay, no. Qué hermosa, ¿eh? No, no puede ser. Espera, espera, yo te ayudo. Ay, qué lindo, oye. Gracias. No, y se me cayó todo. Ay, qué bonitos ojos tienes. Gracias. Oye, no te preocupes, yo puedo con la casa. No, 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 mira, ya casi acabo. Ahí está. Solamente dime a dónde las llevo. No, ¿cómo crees? Pesa muchísimo. Seguramente te está esperando tu mamá y no... No, yo vivo aquí enfrente, así que no importa mucho. ¿En serio? Sí. Bueno, pues... Dime a dónde las llevo, hay que tratar muy bien a los vecinos. Oye, gracias. Bueno, ven, te digo por dónde voy, tengo la cabeza vuelta un... A ver, ven, por aquí. Ay, qué pena. Ay, joven, el sillón en la recámara de arriba, por favor, y los cuadros al ladito, sí. Ok. Gracias. Ven. Oye, muchas gracias, por ayudarme con las cajas. No, no, al contrario, señora. No me digas señora, me llamo Cecilia. Bueno, yo Pancho, al contrario, Cecilia. Me gustó mucho que se viniera a vivir para acá, ya verá que la zona le va a gustar mucho. Sí, no lo dudo. Oye, ¿sabes qué? Te voy a agradecer con un refresquito, ¿por qué no? Igual que los muchachos. Ok, gracias. No, a ti, a ver. Está muy rica, está muy buena. ¿Sí? Ah, qué bueno que te gustó. Oye, ¿me decías que tú vives aquí enfrente? Sí, de hecho, esa ventana es mi recámara. No, pues justo en mi recámara quedé enfrente de la tuya. Qué casualidad. Sí. Bueno, pues ahora sí ya vete, seguramente te están esperando tus papás. Sí, bueno, ya me voy. Ándale. Luego nos saludamos desde nuestras recámaras. Claro que sí. Adiós. Bye. Chil. Gracias. ¿Para qué te llevaste la patineta a la escuela, Pancho? ¿Por qué te la llevaste? Pues porque es mía y ya por eso me la llevé. Pero bien sabías que a ella también ha advertido, la maestra y la directora, que no te llevaras la patineta a la escuela. Hoy te la llevaste y te la quitaron. ¿Piensas que tu papá recoge el dinero con la escoba, que barre con él? No, Pancho. A tu papá le cuesta trabajar y ganar el dinero para que nosotros estemos bien. ¿Crees que tu papá se merece que se quede sin canzoles para comprarte la patineta que te quitaron? Pues no, mamá, pero es que agarra la onda. No tenía por qué quitarnos las patinetas porque estábamos en el receso y en el patio de la escuela. Ay, para ti nunca hay ningún problema, pero espera que llegue tu padre y él también te va a dar tu buena regañada. Pues ya, ¿qué le vamos a hacer? Y recoge tu mochila, por favor. Oye, ma, ¿ya viste que hay nuevos vecinos en la casa de enfrente? Hay que darles la bienvenida, ¿no? Y hay que ser atentos porque la nueva vecina es muy buena onda. Ya, 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 después iré a darle la bienvenida, Francisco. Pero por lo pronto tú estás castigado. ¿Pero por qué? Porque no aprecies los sacrificios que hace tu padre para comprarte las cosas. ¡Estás castigado! No se vale, mamá, nunca me entiendes. Nunca. ¡Y levanta la mochila! Tú agarraste mis galletas especiales, ¿verdad, Eugenia? Te las comiste con tus amigas el día que vinieron a hacer la pijamada, ¿cierto? No es la primera vez que hacen una pijamada y que sacaban mis galletas danesas. Sabes muy bien que no deben de comérselas. Mamá, te juro que yo no agarré tus galletas el día que vinieron mis amigas a la pijamada. Yo creo que deberías de preguntarle a mi hermano. Ay, a tu hermano no le gustan esas galletas. Pues entonces no sé qué fue lo que pasó con ellas, porque yo no las agarré. Solamente que haya sido un fantasma. Hola, vecina. Hola, vecinito, ¿qué tal? Te traje estas galletas danesas. Como presente de bienvenida. Oye, qué lindo, gracias. ¿Cómo sabes que me encantan las galletas danesas? Las voy a disfrutar muchísimo. Sí. Gracias. Eso quiero, que disfrutes mucho. ¿Cómo se llama? Cecilia. Ah, no, no, la perrita. Ah, Linda. Se llama Linda. Mira, muy linda. Ven. Me gusta mucho su nombre, ya que es muy linda, igual que tú. Gracias. Claro que tú eres mucho más bonita. Así que fuiste tú quien agarró mis galletas, todo para dárselas a la vecina. Ay, mamá, yo te dije que teníamos que darle la bienvenida a la vecina, pero no me hiciste caso. Y le hice un favor a ti y a toda la familia dándole las galletas como bienvenida. Eran mis galletas y mis galletas favoritas, no se las come nadie. ¿Y sabes qué? Ahora sí te voy a matar a golpes porque no conforme con regalar mis galletas, te sales de tu recámara cuando estás castigado por la patineta. Ahora tienes castigo doble. Ay, no vas a salir a jugar y tampoco vas a ir con perico. Vete a tu recámara y pobre de ti si te vuelves a salir. ¡Vete! ¡Pancho! Ay, mamá, estoy harta de las hormonas de tu hijito. Mira que regaléle tus galletas a la señora. Ay, bueno, ya me había dicho que quería que le diéramos la bienvenida a la señora. Ay, pues, ¿cómo no? Si la vecina está guapísima y como tu hijo anda de calenturiento, era de esperarse. Ay, bueno, ya me había dicho que le diéramos la bienvenida a la señora.